Nueva partida de Smaid, vamos con la Muzha en Cap, en Conques, y si en Conques, que no broma, vamos de ADC, en el equipo con Raijin, Morrigan, Thor y Wanju, nos enfrentamos a Arachne, Skadi, Afrodita, Bako y a Willis. Vamos a ver que tal se me da de ADC en Conques, me lo pidió un suscriptor, bueno, ese mismo día me pidieron también que jugara de jungla y también que jugara de mid, así que bueno, poco a poco iremos trayendo las distintas posiciones, he cogido a Muzha en Cap con esta skin que ya tenía y nunca la he usado, así que digo, venga, hoy va a ser la primera vez para estrenarla a lo grande, vamos a comprar el Dictor para recuperar un poquito de vida y de mana, pum pum pum, yo creo que botas y sí, vamos ahí como siempre, de una forma tranquilita. Siempre pasa lo mismo aquí cuando empiezo en Conques, es en plan, que me cojo, que me cojo, me cogeré lo mismo que en duel, lo mismo que entre versus tres y que en asedio, o me cojo algo diferente. Vamos, de realidad creo que voy a comprarme el Spring, o sea, venga Spring, me lo compré con Ravanna, me fue bastante bien, así que bueno, con Amuse en Cap también irá igual de bien. No sé si comprar botas o irá por robo de vida, creo que no me llega el dinero para robo de vida, no me llega, vaya, soy pobre, por nada, nos compramos las botas y ya está, ¿no? Bueno, un par de más, un par de potencias de mana importante para sobrevivir y corre, 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 a Vispilla que vamos, estamos tarde. También tengo un problema en Conques, es que no sé a qué lado tengo que ir, si al derecho o al izquierdo, porque cada vez el mapa empieza un dulzito distinto. Siempre me pasa igual, así que lo que hago es fijarme en los compañeros, si soy solo y a la DC va para un lado, pues yo voy para otro. Siempre me espero a que uno arranque para tirar yo por el otro camino y ya está. Se están quejando por mi equipo de que el pin es alto, pues bueno, como siempre. ¿Qué se lo va a hacer? Los servidores son así, tienen estas cosillas. Vale, venga, vamos a limpiar aquí, bueno, a ver aquí nos enchufa Skyrim un poco, bueno, me enchufa por la segunda vez porque soy tonto. Vale, nada pasa nada porque la vamos a recuperar bastante bien con el Dictol. Y ya ha muerto Raijin, flipa, pero como ha muerto, si no ha pasado ni un minuto, imposible que haya muerto, en serio. A ver que mi Wanju quiere aquí robar buffo, no sé yo si este es un momento para robar buffo de Wanju, que están aquí los enemigos que van a venir, que viene Macoya, ¿dónde va Wanju? ¿Qué me ha dejado aquí vendido? Pero loco, ¿qué haces? ¿Ahora qué haces el red? Bueno, espérate que se ha ido Raijin, bueno, 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 se está viendo la cosa, se está viendo la cosa. La liamos y la liamos aquí, me ponen aquí las colmenas para correr más. Madre mía, la que me ha liado, Wanju, la que me ha liado. Bueno, Wanju está muerto. Yo creo que Wanju está muerto y la cosa es que no muera Yu. Vamos aquí abajo, vamos abajo, está muerto, sí. Mal y tarde el sprint, llega Thor, se está liando, estamos con uno menos. Pero el loco de Wanju, ¿quién ha ido? Primero quiere hacerse el morado, luego quiere hacerse el rojo, pero ¿esto qué es? Y esa escadina ha muerto, pues de chiripa, ¿no? Vale, pues nada. Oye, eh, 0-3. Hemos empezado a lo grande con un Wanju que se me ha vuelto loco, que quería hacerse todos los buffos del mundo. Me está persiguiendo un alacne. Corre, 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 corre. Tío, que me sigue persiguiendo, por favor, ya vale, ¿no? Con el chase. Bueno, se ataca, mejor muere. Voy a decir que ataque. Ataca, ataca, loco, ataca. Se pira, pues nada. Madre mía, no hemos empezado a peor, imposible, ¿eh? Cuando se abandona a Raijin, y Wanju loco, que se muere, loco muere de Thor. Bueno, también ha muerto Raijin, que se ha ido porque ha muerto antes del minuto 1 y ha dicho, eso es demasiado para mi body, no puedo aguantarlo, me tengo que ir. Porque si muero una vez, voy a poner más veces y voy a quedar en ridículo, bla, 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 patata, lo que sea, soy tonto. Te vamos a reportar, te vamos a reportar, sí, sí, te vamos a reportar, pero todos. Y con mala hostia, te vamos a reportar con mala hostia. A ver, mi Wanju que se tranquilice un poco, que está muy lanzado, somos uno menos, no sé yo dónde va tan lanzaste Wanju. Pero bueno. A ver, en cuanto a mí, estoy tranquilo, seamos Zenkapp, sé que estoy por encima y ya está. Con que tengamos un mínimo de puntería, me da igual que seamos uno más, uno menos, que dos menos. Somos a un Zenkapp. A ver, Wanju, tranquilo, amigo, tranquilo. Piano, piano, despacito, que todavía no tengo las skills. Bueno, con lo tengo, no tengo nada. Me estoy quedando sin mana. Vamos a limpiar aquí tranquilamente. Me viene aquí Skadi a romperme la colmena y me la rompe. Qué manja la Skadi. Hostia, por Dios. Adiós Wanju. ¿Me ha pasado? ¿Por qué hay cuatro aquí? ¿Cuatro tíos en derecha? ¿En serio? Y, a ver, pregunto. El de izquierda y el de centro no se da cuenta que ha pasado una procesión de gente por delante de sus naices. Pregunto. No, pregunto. Nada, nadie se da cuenta. Oye, cosas que pasan. Vamos a comprarnos el tierno de las botas para ir un poco más rápido. Voy a colocar por aquí una colmena para aprovechar la velocidad. Eh. Lo solo hace yo así porque me gusta con el Muzhen Cap. Y es en las habilidades. Aunque no debiera hacerse, ¿no? Porque es mejor subirse el dos. Pero yo me subo el uno para aprovechar que las colmenas me dan mucha más velocidad y ataque speed. Así que realmente es como si compráramos algún ítem que no tenemos comprado. La mejora que nos aportan. Y esta Skadi a mejor muere. Voy a tirar aquí, creo que el sprint para que Wanju chassee a muerte. Sí, ven. Venga, Wanju. Está en tus manos. Si la matas, bien. Si no la matas, pues nadie te va a culpar. Sí me he quedado aquí limpiando minions. Que el nivel es importante. Parece que se escapa Skadi y se escapa. Pues nada. Bueno. Lo he intentado, lo he intentado. Sin con que no muera él, yo estoy contento. Vale, hay que estar muy atento porque por la izquierda sabemos que viene de repente 4 y la ponemos a liar. Contra 1 puedo, contra 4... Bueno, si estoy en un buen día también podría contra 4. ¿Para qué no vamos a negar la cosa? Vale, mi Wanju es generoso y en cuanto a curas va bastante bien. ¿Vamos a hacer el morado o qué? No, no. El tío tiene otros planes. Bueno, pues me quedo yo aquí haciendo el morado. Bueno, este Wanju está loquísimo. Lo que no sé yo es por qué en el medio ni nadie. Bueno, hasta Wanju, ¿no? Pero no sé. Están por allí Morrigan y Thor presionando a muerte a Willis que está en la izquierda. Pero no entiendo nada en serio estas partidas quien quieras hace. ¿Por qué no te gusta Conkis? Bueno, pues lo habitual, ¿no? Porque somos mucha gente. Mucha gente que no te esperas las reacciones que van a tener que normalmente son malas. Como que Raji se pide así porque sí, nos deja uno menos. Entonces, pues, cuanta menos gente, menos cosas raras pueden pasar. Vale, limpiamos bien. Bueno, voy a estar aquí contra dos todo el rato, me imagino. Pero bueno, no hay mucho problema porque me voy a quedar más bien defensivo y ya está, ¿sabes? El que entre lo mato y punto. Que tengo un abijón que lo afila hasta mañana. Y ese abijón está llamando a Skali. Voy a meter mi... No, 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 no. No continúes con esa frase que esa frase iba a fatal. Vale, hay que tener cuidado con lo que se dice. Vale, vale, vale. Vale, limpiamos como si nada. Parece que Baco quiere entrar, pero no, pero sí, pero no. Vámonos, para base me voy a comprar ya ataque poderoso, botas de daño y... A ver, ¿qué voy a comprarme ahora? Pues creo que... Robo de vida con los guantes. Luego quizás me compre Queen 6. Tenemos que ir a hacer mucho daño. Pero teniendo en cuenta que nos falta Raijin, pues tengo que ser yo aquí el supercarry de la partida. Y bueno, con esta skin, yo creo que podemos hacerlo bastante bien. Que la skin te hace más poderoso. Perdón, la skin, sí, sí, me hace más poderoso. Esto te motiva. Venga, adiós Skadi. Venga, hasta luego Skadi. Primera muerte y después de que Baco también va a ir detrás de Skadi porque son amiguitos y van ahí juntitos. Está muerto Baco. Adiós. Venga, hasta luego. Segunda kill que nos llevamos gracias a este gun de Thor que ha sido buenísimo, la verdad. Pero también te digo que estos dos han flipado. Están aquí presionando. Metidos en mi torre y mi torre se paga cara. Se paga muy cara con vuestras muertes. Vamos a presionar nosotros ahora su torre. A ver si no hay nadie. Que podría ser que viniera alguien. Parece que no, por verdad. Pum, 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 pum. Esto un poquito más tarde va a ser mucho, mucho daño. Y Morrigan ha tirado por la izquierda la torre. Wow, increíble Morrigan. Nos está haciendo muy bien, la verdad. A ver, para el guante, ¿cuánto me queda? Pues un par de oledas. Bueno, pues aquí, tranquilamente. Como que no quiero la cosa, voy a colocar por aquí una colmenita para que me dé por aquí soporte. Y mira, hay ese Thor que se caga a Frodita. Pero madre mía, que somos uno más, uno menos. Estamos poderosos, poderosos. A ver, cuidaos que vienen estos dos. ¿Dónde vais, compañeros que queréis morir? Mi Wanyu se ha puesto de mid, ¿no? De repente. Y Thor, bueno, todo está rotando para todas partes. Sigue de jungla el tío. Lo más normal es que nos quedáramos uno en cada línea y ya está, ¿no? Tampoco es tan complicado. Bueno, y sobra uno que... Aquí no se haría mal que hubiera dos, ya que hay dos enfrente. Pero bueno. Vamos a lo que da. Vamos a comprar ya un poquito de robo de vida. Al tier 2, por lo menos. Nos servirá para recuperar bastante. Y corre, 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 corre. Aprovechando nuestras colmenas. Fijaos ya lo rápido que voy porque tengo subido la habilidad 1 al máximo. Por eso me gusta porque vamos muy rápido. Disparamos muy rápido. Mi Wanyu es la hostia. Se carga perfectamente ahí al Acne. Y 4 o 5, ¿eh? Que estamos remontando. Se ve que en Conques también hay remontadas. Si es que donde yo voy hay remontadas. A ver que se está liando. Voy a ir a ayudar a Wanyu que la está pasando canutas. Vamos ahí, Wanyu, que te pongo el sprint. Perfecto, escápate. Tiramos aquí todo lo que tengo. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo te he puesto, eh, Baco? ¿Cómo te he puesto, amigo? Y espérate que cae todo y aquí cae alguien. Hasta luego, Afrodita. Afro. Hasta luego, Afrodita. Hasta luego, Skadi. Y este Baco, ¿qué pasa? Que se muere, que se muere. Madre mía, que nos vamos a cargar a los tres ahí. Buenísimo el equipo. Otra vez Thor llegando desde el aire. Imperial Thor. ¿No? 7-5. Ya estamos por encima. Así que genial, genial. Nos falta Rajin, pero su espíritu... Su espíritu está muerto como él. Me cago en todo que se nos ha dejado abandonados. Menudo reporte vamos a comer. Vale. Compramos ya robos de vida. Y poquito más. A ver si consigo tirar la torre de la derecha. Y luego empiezo a rotar, a hacer el loco por el mapa. Y podemos llevarnos muchas kills. Que de momento a unos 3-0-2. Bastante bien, ¿no? Paso de uno menos. También te digo que el equipo está ayudando muchísimo. Así que... Genial. A ver, ¿esta Scully quiere pillar? Yo creo que quiere pillar, ¿no? Porque una vez muerto el perro se acaba la rabia. Y Scully como que tampoco es para tonto. A ver, vamos a limpiar esto tranquilamente. Se pide a Ascari. Así que vamos a intentar que no entre los niños dentro de la torre. Para que el oro nos cuente al completo. Y se está liando por el medio. No está Wanyu por ahí tranquilamente. No hay ningún enemigo a la vista. No sé dónde están los enemigos. Vale, por ahí aparece una afrodita. Bueno, pues voy a seguir tirando hacia arriba de momento, ¿no? Hasta que no venga nadie a molestarme. O que vea yo que haga falta en el medio. Que se está liando bastante en el medio. Aguantad, chicos. Que tengo una torre que tira tranquilamente. Sí, sí, sí. Parece que aguanta. A ver si puedo plantar aquí la colmenita para disparar más rápido. Y creo que esto puede caer, ¿eh? Con esto la no, pero para la siguiente sí. Si no me vea nadie, la torre esta cae. Las tenemos como el doctor. A ver si puede morir alguno de ellos. Estoy viendo que por la izquierda Scully va a tirar la torre de la izquierda. Y creo que también está Aracne por allí. A ver, a ver, a ver. Esta torre la tiramos seguro, ¿eh? Porque aquí no veía nadie. Están súper lejos. Tengo dudas dónde están Caddy y Aracne. Vale, están en la otra torre. Pues nada, va a ser una torre por otra torre. Totalmente asumible. Yo continúo aquí. Y ahora sí, me voy a dar media vuelta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No sé si ir a comprar, si ir al centro. Vamos a ayudar. A ver, este Wanyu lo está pasando un poco mal, así que venga. Voy a ir otra vez a salvarle el culo. Se pierdan los enemigos. Espérate que a lo mejor me los cargo yo. Que soy todopoderosa Mothen Cup. Con la super skill esta que cuando la tengo enfrente me da lag, no sé por qué. De momento yo con ella no estoy sufriendo lag. Cosa que me alegro bastante. Esta afro puede pillar bastante, ¿no? Level 8. Y level 9 a Willis. Y yo level 11. Aquí puede haber pillamiento. Bueno, ahora sí que hay pillamiento porque ha venido Thor, así que bueno. Van a pillar, van a pillar, van a pillar. A Willis. Estás nominada para abandonar la academia a Willis. Vale, se la carga ahí. Perfecto, perfectísimo. Me cargo también a Afro. Y. Arakne, estás también nominada para ser la primera, segunda, tercera pulsada. Te hace la pulsada, bueno. Mejor tercera que primera, ¿no? Y a ver esa Skadi. Parece que servirá. Si el equipo me acompaña tiramos esta torre, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, mi Wanzu está súper loco. ¿Qué quiere Wanzu? ¿Que sea la quinta pulsada? Por venda, la pulsamos también. A ver que hagamos también a Skadi. Y a esta torre que va a caer. Madre mía, madre mía. Este Wanzu está loquísimo. Y este va a caer encima, sí. Pero la torre primero. Me da igual tus eructos. Eh, hasta luego torre. Por nada. Que nos falta uno. Pero yo creo que en realidad tenemos uno más. Tenemos uno más porque Wanzu está hiperactivo. Thor te cae del cielo cuando menos se lo esperas. Y yo estoy finito, finito con los básicos. Así que venga. Queen 6. Y a terminar de reventar la faena. 6-0-3. Bastante, bastante bien. Y nada. Joder. Todas conques que juego. Arraso, tío. No sé. A lo mejor si juego de conques. Y yo sin saberlo hasta ahora. Haciendo el tonto por las 3 vs 3. Por las duel. Y los míos conques. A ver, a ver. Aprovechamos el tirón por aquí de Colmenita. Para coger bastante sprint. Hay por ahí un red que me está llamando. Me dice. Cógeme, cógeme. Pues te cojo. Que en conques no hay maldición del red. Y esta dame que quiere morir, ¿no? Uy, uy, uy. Bueno, pues nada. Si no me va a la acné, pues morirá Baco. O sea, a mí me da igual uno que otro. Todos cuentan igual. Baco va a morir. Adiós, Baco. Y esa franita que quiere. Qué buen muro, Thor. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Es muy amable. ¿Hacemos la Gold Fury? ¿Cómo me hace la Gold Fury, no? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, Gold Fury. Que te voy a poner calentita. A ver, a ver. Uy, uy, uy. Me he salido. Entramos. Fallo de novato. Pensaba que podía estar hasta ahí afuera. O sea, este trozo de piedra rara. Pero no. Solo hasta este árbitro. Esto va a caer. Nadie viene a molestarnos. Está ahí encima a Wanyu. Así que, venga. Perfecto, Gold Fury para nosotros. Aumentamos nuestra distancia en oro. Le sacamos 6.000 de oro. Y se está liando por el centro. Así que. A la ayuda que voy. Tranquilos, compañeros. Que ha llegado la abeja mecánica esta. Mi Wanyu está loquísimo. Pero me encanta Wanyu. A tu casa. Venga, nos cargamos ahí perfectamente. Ah, Skadi. Lástima que ha muerto Morrigan. A ver. No sé si volver a mi línea. Quedarme aquí. De un Baco. Veo mucha gente. Hostia, hostia, hostia. Vamos ahí el sprint para ayudar a Wanyu sobre todo. Y yo enchufo, yo enchufo aquí como si no hubiera mañana. Venga, venga, venga. Enchufo, 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 enchufo. Madre mía, madre mía. Podría ser eletricista con tanto enchufe. Por favor, aquí tiene que morir mucha gente. Yo no quiero decir nada. Nos acercamos. Entramos en zona de colmenitas. No hace falta en Fataliz. No hace falta en Fataliz. Pero vamos, eh. Fataliz ya. A ver. Chufo, enchufo, enchufo, enchufo. Yo estoy haciendo un daño. Pero no termino de matar a nadie. Vale, mira. He bajado la vida a todos. Eh. Pero no ha matado ninguno porque no ha hecho focus. Pues la verdad que sí. No ha hecho focus. Yo pegaba ahí al montón. Y bueno. Se han ido haciendo relevos. Primero se ha puesto uno. Luego se ha puesto otro. Y no tenía que matar a nadie. Venga, compramos las Queen 6. Que esto ya sé que va a ser daño. Pero increíble como se va a multiplicar. Sobre todo cuando pilla a Bako. Bueno, a Bako le voy a destruir. Porque lleva bastante vida extra. Y venga, vamos allá. Pego muy rápido encima. Creo que ahora voy a comprarme. Perfecta y Morrigan. Voy a comprarme las. Más el Fatalis. Para chasear. Y luego no sé si comprarme Crítico. O Titan Bane. No sé, no sé. Esta vez voy a ir con Fatalis. No voy a ir con Fropo. Creo que puede ser más interesante. Para aprovechar la forma de ser de Amundsen Cap. El Fatalis. También aprovechar ahí. En un momento de enfrentamiento al límite. Pues tener más aculación de vida con los guantes. Y Skadi que me huye, ¿no? Sí, me huye y mucho. Pues nada. Tiramos aquí hacia el Red. Que me voy a coger. Sí, 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 sí. Que yo desde que he descubierto que en Conquest no hay maldición del Red. Yo los Red los quiero. Que este extra de vida. Ven aquí, Wanyu, que te espero. Ahí está. Perfecto. Le voy a contar a él también la experiencia. A ver, Wanyu. Guíame. Que yo te sigo, compañero. Ábreme camino que yo reviento. Un clavos por aquí. Parece que no hay enemigos. Se extiende por la derecha, Baco. Que no creo que me tire mi torre. Un aracne. Atención, aracne. Se vuelve loca, se vuelve loca. A ver que va a pillar, va a pillar, va a pillar. Y uy, madre mía. Madre mía. Porque se ha subido para el cielo. Que si no estaba muertísima. Pero para muertísima la torre está. Pum, 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 pum. Ahí va. Mira. Si tan guapo que a Florita me ha dado un beso. Pero... Madre mía, Baco. Tu soluto no lo pierda. A ver, pegamos al montón. Fijaos la vida que le quita a Baco. Estoy viendo ahí un perro que le está molestando. Este Baco tiene que morir. Baco, muérete. Baco, muérete. Baco, muérete. A talo, guapo. Venga, a ver, siguiente. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿El Caddy? ¿A Florita? Que está rabioso. No estoy vacunado contra la rabia. Vale. El del perro. Perfecto. A ver, a ver. Se quieren reunir, ¿no? No, no ringáis. Afro, te mato. Afro, te mato. Aquí va a caer uno de las dos, ¿eh? Yo, es posible que caiga. Pero aquí una viene conmigo. Vamos a ver. Vamos a ver. La vuelta. Pego, 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 pego. Vamos a ver. Focos para las dos. Dios mío, Dios mío. Muere una. Ahí está uno. ¿Y tú mueres? ¿Y tú mueres? ¿Y tú mueres? ¿Y tú mueres? ¿Y tú? Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. 9-1-5. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bastante bien, bastante bien. Esto con Fatalis hubiera sido otra pelea distinta, la verdad. Pero bueno. Nos traemos Fatalis. Y seguimos sin tenerlo porque sigue siendo pobre. Pero poquito a poco. Voy a ver. Aquí el Jack. Me ha hablado antes alguien. Si me ha hablado Sheila. Me felicita por lo del TGN. Que aprovechar para daros las gracias a todos. Los que os habéis agradado mucho por mí. Por esta oportunidad. Y de verdad, muchísimas gracias. Trataré de traeros mejores cosas, mejores vídeos, más cantidad, yo que sé. De lo que sea, más mejor y más barato incluso. Si es gratis, pues más barato aún, yo que sé. Si tengo que llegarlo a vuestra casa en correo, pues lo llegaré. Sin problema. Me haré repartidor ahora e iré casa por casa entregando vídeos. Venga, vamos rápidamente por la derecha. En cuanto cago un poquito de dinero, que de hecho podría vaquear ya y comprarme la Fatalis, pero bueno. Vamos a abrir esta línea para evitar que tiren mi torre, que me da rabia que me tiren la torre. Mi torre es mía y nadie la toca. Tenemos colmenita. Venga, 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 venga. No quiero gastar skills para ahorrar maná, por si luego voy a la guerra. A ver, a ver. Meh, meh, meh. Continúo por aquí. Equipo, aguantar. Vamos a gastar un equipo con maná, ¿no? Sí. Vamos un poquito más rápido. Y atención, porque esta torre puede caer. Esta torre puede caer. No me llega la colmena, joder. Vamos, vamos. Vaya, no muerto todo de mi equipo. Eso está muy mal, pero esta torre que tiene que caer. Vamos. Sí, sí, cae, cae seguro. Vale, vale, vale. Un golpecito más. Ahí está, perfecto. Llegamos esta línea y me piro vampiro. Venga, vamos. Mueve ese. Ahora va, vamos. Vamos, que creo que está habiendo alguien. Me va a caer por aquí, en plan... Nadie se lo espera que me va a caer aquí. Me compro Fatalis. Y cuidado que Amuzwenkab acaba de entrar en modo furioso ultimate. Ahora ya sé que nadie, nadie se va a escapar de mí. Voy a comprarme el crítico, que te da velocidad. Y Skadi nos acaba de ir a la torre central. Pues a lo mejor muere Skadi. Vaya, va a muerto Moria. Espérate, que a lo mejor se está notando ya que son cinco y nosotros cuatro. A ver, a ver, a ver. Vamos por aquí. No sé si hacemos este buffo. Venga, sí, por qué no. Lo voy a hacer, pero lo voy a dejar en el suelo para que lo coja el que lo quiera. ¿Que lo podría tener yo? Pues lo podría tener yo. ¿Se están haciendo el Fire? No lo creo, ¿no? Vamos a ver. Se están haciendo este tío que se hace un portal. Vamos a pegar, vamos a pegar. A ver, a ver. ¿Quién se lo hace? Me lo haré yo, se lo hacen ellos. Me lo haré yo, me lo haré yo. Ah, me lo haré yo. Qué pena. Y esta afro está muerta. A tu casa y tú Skadi también está muerta. Está muerta. Da igual. Si viene Wanju que está súper loco. Está muerta. Muere. Y ahí está, perfecto. La mata a Wanju. ¿Y hacemos eso o qué? ¿No? ¿No quiere? ¿Hacemos gigante, no? Sí, sí. Ahora lo dice. Vamos, vamos. Basta que lo diga uno para que lo haga el equipo. Y por qué no lo has dicho tú. Porque no me estoy fumando. Yo qué sé. Si nunca juego esto. Estoy tangando yo, ¿no? Sí. Qué bien. Da igual. Tengo robo de vida. Soy Amustankat. Amustankat cibernético puede con todo. Vamos, vamos, vamos. Wanju, curame. Pumelo mal que me ha curado, que si no moría. Vamos, vamos, vamos. Bueno, espérate que yo muero. Por Dios. Me voy para base, pero corriendo, corriendo. Que a poco muero. Tenemos ya el gigante de fuego. Estoy viendo para la derecha que me han tirado mi torre. Me cago en el acné un millón de años. Me he quedado con tu cara. Me he quedado con tu cara y te voy a matar. Sí, sí. Te he cogido la matrícula y la voy a ir por ti. Porque tirarme a mí la torre, no. No. Mi torre es mía. Y el equipo parece que ha dicho que la torre esa del enemigo también es suya. La van a tirar. A ver, a ver, a ver. Estaría bastante guay que tiráramos un fénix. Y yo creo que con eso sería bastante como para hacer presión y ganar la partida. Y si está liando muy gorda ahí, tengo que ir rápido. Voy, voy, voy. Aviso al equipo de que voy. Por favor, no moriros ninguno. Aguantad hasta que yo llegue. Ahí ya podéis morir y dejarme a los enemigos en bandeja de plata para que los mate yo. Morrigan está a punto de diñarla. Pongo aquí colmenita y venga, comienza la fiesta. Tirir, 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 hasta luego. Araña, es que te he dicho que me queda con tu cara. Eso te pasa por tirarme la torre. Venga, aquí es sprint para todo. La fiesta del sprint. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tira para atrás con el perro, que te lo gastro. Vale. Pues tiro la torre, que estoy muy loco. Bueno, espérate que a lo mejor tiro a Frodita, si me falta. Se la carga a Thor. Estoy tancando aquí yo como un campeón. Es que me va a... Vivir al límite es lo mío. Quitando al límite. A ver, tiramos por aquí la miel. Bueno, ahora no es miel. Ahora es como que un campo de energía magnética que sí capaz de desarrollar y desplegar en el suelo. Vamos a curarnos aquí un poquito. Y avanzamos, avanzamos. Sí, sí, se me da igual todo. Seguimos en cap. Vaya. A ver. Matamos al perro. Perfecto. Este vaco está pillando. Madre mía, vaco. Madre mía. Bujón. Y muere, sí. Ahí está. Perfecto. Y me sorprendo porque no es tirar el fénix, eh. Está la acnibiva, pero no es donde está. Y si no está aquí, eso significa que... Ve a tirar el fénix. Mi equipo me deja solo, ¿no? Está Thor conmigo, pero ha dicho me voy. Me voy. Y se fue. Tiramos esto, tiramos esto. Sí, 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 sí. Esto cae, esto cae. Vamos que sí lo tiro yo como que llevamos en cap. Venga, está loco. Venga. Eh, equipo, no me di la gracia. Que esto lo hago todos los días. A ver, cuidado, hay que que se calme a Morrigan, que está loquísima también. Me ha tocado un equipo de loco. Y si tiramos el fénix de la derecha sería ya la hostia completa. ¿A ver, son minions? Si se fijan en mí, se dan la vuelta, por favor. ¿Minions? 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 ¿Dóna la vuelta, coño? Por favor. No hacen caso. Vale. ¿A dónde están mis minions? Hombre, les queda bastante. A ver quién hay por aquí para defender. Está Skadi. Skadi hace como que no me ha visto, pero sí que me ha visto. Hostia, el perro se ha traído transportado. Viene Baco, estoy con Thor y con Morrigan. A ver, a ver. La podemos aquí tirar, eh. Bastante bien. Perfecto ese Thor. Vale. ¿Se pira? No, cuidado que viene la Frodita. Bueno, la Frodita se va a pillar, pero vamos, como va pillando a su vida. Estás lentizada con la miel, la Frodita. Perfecto, se la carga Thor. Y vamos a tirar a este fénix, yo creo, eh. Esto va a ser la partida más pronto que tarde, porque este fénix va a caer ahora mismo. Y el centro ha caído antes, así que esto va a caer enseguidísima. Vamos a limpiar aluminio para que no molesten, que no engordien. Viene Baco, pero me da igual. Baco, así que sí, lo que tú quieras, Baco. Baco, Baco, lo que es ahora eres, colega. Ahí va mi Banju loco. Hasta luego. Hasta loco tú también. Venga, tiramos el fénix y, o sea, partida, esa partida. Tiramos aquí por el carril del medio, si Morrigan me deja de hacer boli-block. Llegamos aquí como loco, sale el titán y vamos a finirse allá. Una partidaza que nos hemos marcado con uno menos. Ahí está, finish. Partida. Con Amuzenkab, 13-1-12, o sea, partidaza. Y recalco con uno menos. Menuda palita que nos hemos pegado a estos de enfrente. Y vamos, me he hinchao, eh. Me he puesto ahí morado, ahí pum, 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 pum. No se me ha escapado ni uno. Esta skin mola y la recomiendo. Madre mía, madre mía. Me decían que no me gustaba con que. ¿Cómo que no me gusta? Claro que no me gusta. Os tenía engañados a todos. Bueno, espero que os haya gustado la partida. Y hasta la próxima.